todo de seno primero tenéis que aplicar las fórmulas que las subo ¿vale? ¿quién tiene el libro ahí? no me acuerdo ¿eh? ¿de cuánto tienes que hacer? pero esta parte no yo creo que sí quiero destapar bueno, para que te lo puse y lo iba profesor denunciado por acoso ¿vale? lo que te lo pido es la fecha acabas iluminado lo de esta ¿vale? estoy esperando a ver, seno de la suma es seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por pero esto no lo podéis hacer seno de verdad porque no es que queréis verme explicar queréis que me dé la vuelta más a mí cuando me meten los dos pi eso pues yo que sé y yo, tú tienes que hacer ¿cuánto vale el coseno de dos pi? pero el coseno de dos pi ¿uno? pero si eso vale una h son pi ¿ves? pi, se acabó pi pi y el seno de dos pi contó el cero entonces queda dos seno de x más coseno de x igual a seno de r pasa el seno de x para acá y queda seno de x más coseno de x igual a c y ahora tú tienes varias opciones ¿y el dos? dos menos uno uno te doy la pista mira que ya vamos a la projeción tiene dos opciones tiene esta opción ¿cuánto vale el seno y va a que el menos coseno? oh, tiene esta opción ¿puede ser coseno de baca? ¿cuánto vale la tarea este menos uno? el menos 45 pero aquí no lo tengo esto aquí no tengo